La risa y pobreza, a mi novia abrí la puerta La risa y pobreza, a mi novia abrí la puerta En el momento de que no se puede quitarme, no se puede quitarme Señor, Señor, la vida, la vida La risa y pobreza, a mi novia abrí la puerta La risa y pobreza La risa y pobreza, a mi novia abrí la puerta La risa y pobreza, a mi novia abrí la puerta La risa y pobreza, a mi novia abrí la puerta La risa y pobreza, a mi novia abrí la puerta ¡Gracias! ¡Hasta con los ojos asustados! ¡Gracias! 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 para acá también